¿Qué es este libro que tenéis ahí delante? ¿Qué es este libro que tenéis? De la forma que tenemos de querer estar en el mundo Porque nosotros no pensamos igual Aunque pensemos de la misma manera Que cuando empezamos Y desde luego que hace como 10 años Y lógicamente Queríamos cambiar eso Este libro que tenéis delante Es un libro muy inconfesionado Quizá es uno de los valores más importantes que tiene Yo apelo mucho a lo germino Creo que las cosas da igual que te gusten o no te gusten Pero considero que tienen que ser Sinceras y tienen que ser de verdad En un mundo Cada vez también más instagramizado Y en el sentido de que Tú sigues corriente Igual no hay que seguir ninguna corriente Simplemente debes de ser tú Y eso es lo que queríamos Lo que queríamos mostrar Y es lo que tenéis en esas páginas Bueno, ¿cómo somos hoy? Seguimos siendo un proyecto cargado de dudas Seguimos siendo A pesar de los años soñadores Y nos siguen motivando los retos Por poner un ejemplo Nosotros cuando empezamos Pensábamos en el territorio de una manera Solamente por poner un ejemplo El territorio para nosotros Tenía que ver algo Mucho con lo físico Mucho incluso con lo simbólico En aquella época Que nos dio por ir al monte A recoger hierbas A recolectarlas Darles una significación Más allá de la pura sensorialidad Y nos dimos cuenta Que con los años Nuestro territorio No solamente se maneja En el ámbito de lo geográfico Sino lo pensamos De muchas otras maneras ¿De qué manera? Maneras que destiran Pues en la aprendizaje De todos estos años Lógicamente que confiesan Una suerte del presente En el que estamos Y que cada vez más Proyecta utopías Esto no es gratuito A mí, al menos lo he dicho El filósofo Rafael Capurro Nos lanzó Después de poder en un lugar El de un instituto en Alemania De ética de la comunicación Y no comer Y después de comer A aquel hombre Nos lanzó el pilopa más grande Que yo creo que nos han hecho nunca Dijo Eres un hereje Y os van a quemar por ello Lo singular Es que en ese marco de utopías Y de aparentemente riesgos Que nosotros asumimos Hay trampa Es decir Nosotros al final Sabemos que podemos hacer cosas Porque hay una red debajo Nosotros no subirán a una hoguera Pero hay un extintor al lado No tiene mucho mérito Más allá de Simplemente Ayudarnos A tomar la decisión De quizá cada año Caminar un poquito más Por ese alambre En este proyecto Más que Definir conceptos Nos hemos preocupado Un poco de De emitirlos De agitarlos Y hay cosas que os cambian Con esto Lo que hemos venido haciendo Yo creo que Cuando Mugarecha arrancó Pensaba mucho Ese carácter Que nuzcuano Esa manera contenida Como muy preocupados En lo que la gente Iba a pensar La gente Cómo nos iba a ver Si de alguna u otra forma Podían llegar A sospechar Que nosotros éramos Unos provocadores En exceso Sobrados No sobrados Y eso marcó Muchos de los pasos Y de las velocidades Que se han ido dando En el proyecto Muy blanco y negro Los años anteriores Han tenido mucho blanco y negro Todo muy sosegado Con muchos espacios Pero tratando de no pisar nada Tratando de no molestar Ahora Como veis Se nos ha ido la cabeza Hemos metido color El color ahora mismo Que tiene Mugarecha Veis que Incluso nos hemos atrevido A hacer un libro Donde Las propias imágenes Del libro Las que no son De elaboraciones No hay ni una cocina No se ve una cocina Por ningún lugar Y las imágenes Que ha trabajado Pepe Look Pues Siempre se han llamado Platos Pero es que no hay Ningún plato O sea En realidad son ideas Dispuestas Sobre espacios Infinitos Superficies Que de alguna manera Ni siquiera aventuran Que eso Más allá del reconocimiento visual De los luces Se pueda llegar a volver Y para nosotros Esos detalles Esos finos detalles Pues son parte De la esencia De este proyecto Vedéis que A lo largo del proyecto A ejercicio Como una metáfora Hay unos marcos de puerta Yo suelo explicar Que A mi siempre Siempre me gustó Esa suerte De dicho No se le pueden poner Puertas al campo Bueno Pues lo vamos a intentar Y a modo de metáfora Veréis que esas puertas Esos marcos de puerta Se van situando En diferentes espacios Que en el fondo Pensamos Que es lo que nosotros Podemos ofrecer En un proyecto Como es este Como un lugar Nosotros a la gente Le ponemos el marco de puerta Y le invitamos A que lo crucen El hecho de que ellos Saben Pueden cruzarlo o no Ya es un poco Parte del ejercicio De la responsabilidad Del condensarlo Veréis que hablamos mucho Del qué Y del cómo Pero sobre todo Para qué El por qué Y el para qué Veréis que en el ejercicio También Lo que es el diseño Es un libro Es un libro bastante Arrítmico Casi Podríamos decir Sin anclas Cuando tú Reconoces O no reconoces Con una estructura Con una Suerte de melodía Visual Veréis que aquí Un poco se ha roto Y se ha roto básicamente Porque también Un marido Tiene menú O sea O el menú Que tiene Nuestra estructura O lo que Totalmente Es tan Veréis que hay mucha Escritura Mucho diseño creativo En todo Y en el fondo También refleja Muy bien Esa forma Que nosotros Tenemos De compartir Nuestra manera De ver Lo que es la gastronomía Y la cocina A mí cuando se me enseñó Cuando yo empezaba Básicamente Las cartas Se definían O arrancaban Lo que eran las propuestas A partir Por ejemplo De un producto Ahora Estamos en temporada Verdel Pues hay que hacer Un plato con Verdel Bueno ¿Cuántos años llevamos? 21 Vamos a hacer Hemos hecho De hecho Bueno Pues ya tendríamos 21 platos de Verdel En nuestro histórico Bueno Oye Hay otra manera De organizar ¿Cómo afrontamos Una carta Oye Pues a través De una tignitada Ay No puedes Poner Demasiadas cosas Ni al horno Ni en fritura Pero si alguna Al horno Entonces tú Estructuras un poco Tu oferta En base Por ejemplo A una serie De técnicas Bueno Lo curioso es que Prácticamente Sin querer Mugárez Arranca las temporadas Tratando de No solamente Ver las cosas De esa perspectiva Sino Buscabiendo la posibilidad A iniciar La temporada Por ejemplo Trabajándose con el concepto Es que ya Hemos trabajado En los anteriores Por ejemplo Sobre la comunión ¿Cómo visualizamos la comunión Este año? ¿Cómo visualizamos la vida? ¿La muerte? ¿Cómo Entendemos el vicio? ¿O cómo entendemos El compromiso? Bueno Pues son elementos Que nos ayudan A construir un poco Todo lo que es la propuesta Y una propuesta Que en el fondo Lo que busca es Escapar de los seductores Estímulos de la conveniencia Como os decía Es un proyecto muy coral Yo creo que refleja muy bien Todas las formas Que hay de vivir El propio proyecto Se han hecho pasar Muchas entrevistas A destilar mucha información Sería con una suerte De mole De mole de evidencias De mole de actitudes Que responden Por ejemplo A una pregunta Que está en los cámarcos Que es ¿Quién cocina En Mugarets? Esta es la La eterna pregunta ¿Quién cocina? Nos dimos cuenta que Pues oye Te podéis encontrar Que cocina la Thermomix Según qué cosas Pero la Thermomix Tiene una mano Pero sobre todo Tiene una idea detrás Y entendimos que Desde los Níquel el jardinero Hasta la gente Que está en la cocina Y por supuesto Los que están en la oficina También hacen Wallets Y también Ayudan a que Después vamos a colocar Delante de la gente Pues tenga Tenga su porqué Y tenga su sentido O sea que Se pueden cocinar De muchas formas Hasta el punto De que entendemos Que también cocinan Los comensales Y esto Nos lo ha enseñado Como reflexión Hace un poco Al Petzkara Que nos decía Que un texto Lo escribe Pero también lo escribe Por supuesto Lo escribe El lector Que lo hace suyo Que lo reconstruye También en palabras En su mente Y que también Lo interpreta Como él desea Y nos ayudó A entender muy bien O a dibujar también Muy bien Ese conjunto De los umbrales Que se cruzman Las militas de pan Que nosotros vamos colocando Y que resultado Tienen en el próximo Vamos a decir así Nada Dos detalles más Una Contaros que Todo está repartido En cinco capítulos El primer capítulo Se titula Te revelas ¿Cómo te sometes? Bueno Y abundante Básicamente es una Una búsqueda De Respuestas A si podemos hacer Al comenzar más creativo A partir de una propuesta creativa Pensamos mucho En el concepto Del mago Un mago Tú sabes que no hace magia Sabes que hace De todos Pero realmente Manejar el ilusorismo En unos términos Que Te ayudan a entender Que el sentido Se lo da La persona que está delante Y eso ocurre en todo Como decía La escritura Pero también En este caso En la oficina El segundo capítulo Está bueno Esto Básicamente Es una reflexión Sobre la dictadura Del siglo Los que nos habéis seguido Ya sabéis Lo opinamos de esto El capítulo nueve Es tres ¿Quién está en la cocina? Básicamente Lo que os decía ¿Quién cocina en lugares? El capítulo cuatro ¿Hay alguien ahí? ¿Qué sabemos De la gente que nos visita? ¿Cómo entendemos Nosotros el concepto Del sexto sabote? Creemos que El relato En un restaurante Que muchas veces Ha sido Castigado O señalado Con críticas Como La cocina No hace falta Explicarla La cocina Se explica Por si sola Fantástico Pues ahí Nosotros Entendemos que Juárez Sin relato Sin historias Es un restante vacío Donde solo quedaría En la materia Y el quinto capítulo Pues por dónde Se sale Buscando vías De escape Y Pues es una reflexión También De cómo Nos fugamos Es una reflexión Quizá en primera persona Que tiene que ver Con el hecho De haber convivido Durante todos estos años Con la idea De que Podíamos estar Enrolados En una causa perdida Pero quizá Quizá Y solo quizá Lanzando ideas Que fuesen Calando a la gente A modo de silenil Como si le estuvieran Echando con una espersor Agua Vaporizada ¿No? Sabemos que en primera instancia Parece que no ocurre nada Pero quizá a los 20 años Sin darte cuenta Que te hemos bañado Y esto Es un poco Lo que resume ese capítulo Simplemente Eso Deciros que A partir de la Mucha gente Mucha gente Muy voluntariosa Aquí hay varias personas Los textos Como os digo Su libro Para leer Es un libro Que yo creo que De verdad Que va a tener Una madurez Preciosa Yo creo que Es un libro Que en todo 10 años Será muy Legítimo Y muy actual Y a partir de ahí Pues nada Que lo disfrutéis Y os invito A que hagáis con nosotros Que os juguéis Y así me voy a tener Profe Muchísimas gracias Gracias